Mayo, estarías enfrentando a Canelo en mayo, ¿qué tan cierto es esto? Mira, la verdad, ahora sí que se dicen muchas cosas, pero la verdad, no hay nada cerrado aún. Se iniciaron algunas pláticas, pero no fue nada, no hubo, pues yo no le vi continuidad, entonces es por eso que tomamos la pelea de enero, porque no me quería quedar también como el perro las dos tortas y pelear en enero y pelear en mayo, entonces por ahorita estamos enfocados en la pelea de enero y vamos a ver qué es lo que viene para después, pero ahorita estamos 100% enfocados en enero. ¿Estarías dispuesto a pelear con él en mayo? Sí, así es, estaremos listos, primeramente Dios que todo salga bien, salir bien con la mano en alto y estamos listos para mayo, sin problema. Ahora, el significado, por ejemplo, de que Eddie Reynoso cuando acabó la pelea reciente ante el peleador Yermel Charlo, inmediatamente dijo, no, nos interesa y en el camino vemos a Jaime Munguía. Tú nunca has sido un peleador que esté hablando de Canelo y te conozco en la carrera desde hace muchísimos años, pero ahora fue distinto. Eddie Reynoso dijo, puede ser Jaime Munguía y él puso tu nombre en la mesa. ¿Qué significa que Eddie Reynoso, quien decide mucho con Canelo, haya puesto tu nombre en la palestra? No, pues yo creo que es un gran avance, ¿no? Es un gran avance que ellos nos hayan mencionado, que ellos estén pensando en pelear con nosotros. Yo creo que es un gran honor pelear con uno de los mejores Libra por Libra en la historia de México y del mundo. Yo creo que vamos a dar lo mejor de nosotros para hacer una gran pelea y obviamente tenemos que salir con lo racional. Pues obviamente me gustaría tener una pelea contra él, tal vez en mayo o en septiembre y pues no sé, ahora sí que no tengo pues el siguiente año si se puede Benavides o cualquier otro en la 168, que no sé si Benavides se va a ir o se va a quedar, pero pues vamos a ver qué pasa. Vamos a seguir dedicados, creciendo boxísticamente y personalmente. Entonces yo creo que tenemos un gran reto el 27 de enero y pues vamos a demostrar lo mucho que hemos crecido y que podemos ser el siguiente rostro del boxeo mexicano.